La frontera está muy preocupados porque este señor, señor, llévatelo, déjenme hacer mi oración, no, 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 de ninguna manera, que se lo lleve a otro puesto, que se lo lleve a tu cargo, que pierda las elecciones en su pretendida reelección. Sí, por favor. En caso de que nadie te lo haya dicho, hoy escúchalo, eres genial, increíble, inigualable, vales más de lo que crees y no tengas miedo de sonreír nunca. Ahora ve y ten un buen día. Y con alimentos el mensaje, para que aguanten. En una de esas galletas chinas de la fortuna. Juntaron varios de los mensajes de las chinas. Que son filas kilométricas en los puentes. Pero sí funciona. Sí, claro. Funciona para hombres que se esfuerzan todos los días y que no reciben ni una sonrisa de nadie. Entonces, este gesto, pues claro, aunque les dure media hora el entusiasmo. Aunque se los den justo el día que se van a pasar haciendo ocho horas sentados antes de poder cruzar. Pues sí. Los más preocupados son los aguacateros. Sí. ¿Se quedarían sin ese preciado fruto que se ha convertido en entrando al gusto y la conveniencia por su efecto saludable en el consumo? Sí. Lo malo es que se ha optado por reaccionar no haciendo nada. Ándale. Igual que en el arreglo con la coordinadora. Dijo López Obrador algo así. A ver, revisen eso. Que no resulten muy afectados nuestros compañeros de la coordinadora. ¿Qué es eso? Pero es un grupo... Que no es la ley. Exacto. ¿Cómo debe ser? Es un grupo que debiera tratarse con mano dura. Y señores, si les gusta, si no, ya saben que hay otras actividades. Importación de vegetales, frutas. Casi la mitad de todo lo que Estados Unidos se lleva es porque ya ha sido negocio méxico-americano. Y el departamento de agricultura ha estado conforme porque efectivamente no solo las familias latinas, el aguacate desaparecería en tres semanas. Es claramente uno de tantos bluffs que hace Trump, porque en efecto él que era sujeto a que lo demanden por daños a empresas y a distribuidores en Estados Unidos. Pero no piensa como un ser humano es un salvaje, es un bruto y le vale. ¿Te acuerdas cuando el algodón y algunos otros productos? Bueno, pero es que allí había una intención clara de que México dejara de ser un gran productor de algodón. ¿Por qué? Porque tenían fuentes alternativas o ellos producían suficiente algodón y les estábamos quitando mercados. Por eso empezó la batalla contra el algodón y hubo sabotaje contra las pacas de algodón mexicanas, ¿no? Se mojaban y venían agentes ellos y empapaban las pacas con lo cual se echaban a perder. Cuando el atún... El atún duró 40 años, el pleto todavía está. No, 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 es de veras una guerra constante. Pero ahorita tenemos el riesgo más grave a la vista si decide eliminar lo que quedó del tratado. Ese es otro, ese es el problema. Imagínate nada más, si por un capricho, por un berrinche, porque lo agarremos de malas y parece que sí las cosas se están poniendo difíciles por la inmigración y decide romper ese pacto comercial. Bueno, es que él ya pactó uno nuevo y va a ser aprobado por el Congreso. Es muy difícil que sus propios asesores le permitan eso. Bueno, pues, ¿habrá quien lo pueda parar en sus intenciones perversas? Creo que sí. Lo han venido frenando muy, muy a fuerza, pero lo han venido frenando. Muchas cosas lo han tenido que... Ahora, toda su formación como empresario, bueno, buen empresario, ahorita él mismo la está ignorando porque está frenando muchas cosas que son benéficas también para el país, económicamente hablando. Sí, el intercambio es muy, muy importante. Mira, aquí hay cifras. El consumo se ha elevado rápidamente en los últimos dos millones de libras que se exportaron desde México a Estados Unidos. No hay otro país que pueda abastecer la cantidad de aguacate que México puede abastecer a Estados Unidos. Ocho de cada diez aguacates en Estados Unidos son mexicanos. Claro que hay preocupación entre ellos también. Pero fíjate que con Trump se da una situación. Por ejemplo, ayer hubo una reunión entre el presidente de nosotros, entre López Obrador, estaba también Marcelo Ebrard, y gente de Estados Unidos, en donde ellos, los que venían de Estados Unidos, dicen que no están de acuerdo con las determinaciones que toma Trump. Entonces, dices, bueno, ¿cómo está el asunto? Vienen por parte de este país, pero a la vez dicen, bueno, es que nosotros no pensamos igual que nuestro presidente. No, pero es que eso es muy común. En casi todos los ámbitos hay esa diferencia de pensamiento con Estados Unidos, aún dentro del Partido Republicano. Entonces, bueno, se propiciaría una crisis muy fuerte que tendría que intervenir el Congreso, republicano y demócrata. Entonces, Trump no puede tomar muchas decisiones. Él puede decir por qué es lo que tiene, que siempre lanza declaraciones para temorizar en diferentes ambientes, sea en el nuclear, sea en el comercial. Pero son amenazas que envenenan el ámbito. No, claro, y tienen consecuencias. Nunca ha cumplido la mayor parte, pero esta vez insiste en hacerlo. Acuérdense que dijo, no estoy jugando. Insiste en hacerlo si México no cede a sus peticiones, cerrar la frontera y suspender la ayuda que le envía si no controla el flujo de inmigrantes indocumentados.